Aarón Aarón, la mano Ay, que bonito baila Aarón La mano Aarón Ay, que bonito baila Aarón Ay, que bonito baila Aarón ¿Qué me hace caminando? Esquerita de siena De mi amor Baila Aarón Aarón, baila Cha, 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 cha Party, 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 baila Ay, Luis Mira ese niño, Luis, Dios mío Aarón, mira Así A ver, hazle tú A ver si las Aarón Aarón, mira Ey Ya apágalo Ay, yo estoy grabando a mi niño Mira, baila Aarón Mira Aarón 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 Aarón